el artículo 189 de la constitución dice claramente que el presidente de la república es el jefe de estado jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa por juan camilo restrepo a través de su cuenta x arroba restrepo j camilo sin embargo el presidente anuncia que irá a la onu a denunciar que el estado colombiano del que él es el jefe según la norma citada no deja implementar adecuadamente los acuerdos de paz firmados en 2016 con las farc linca se había escuchado mayor inconsecuencia el jefe denunciando ante instancias internacionales al propio estado del que él es el jefe la implementación de los acuerdos de paz cuya ejecución lenta o rápida dependen de la acción y el empuje que le ponga el gobierno y la administración pública en su conjunto que él también preside no depende de una entidad abstracta llamada estado sino la gestión eficaz o no el gobierno claro que hay atrasos en la implementación de los acuerdos de paz pero estos atrasos y valencias le corresponden corregirlos es al propio gobierno y en lo que sea pertinentes al congreso no a un ente abstracto llamado estado o de las naciones unidas que por lo demás han demostrado buena voluntad para que los acuerdos se implementen correctamente por ejemplo el ministerio de agricultura y sus agencias han contado para la vigencia del 2024 con el presupuesto más cuantioso que nunca se había asignado a esta cartera para cumplir con el punto número uno de los acuerdos de paz la reforma rural integral si hay tardanzas en la implementación de la política agraria descrita en el punto uno de los acuerdos de la habana no es ciertamente porque haya fuerzas oscuras que no dejan que el estado cumpla con sus obligaciones sino por razones diferentes atribuirles en gran parte a la ineficacia al desorden y a la improvisación permanente en el que vive el gobierno que preside gustavo petro